Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video de HyperScape Y en esta ocasión os vengo a traer una build para jugar agresivo En el video anterior Y os dije que os iba a traer la agresiva y aquí la tenéis Realmente estaba pensando en hacer dos vídeos Ya que digamos que tiene dos variantes Pero me hice una partida hace cosa de uno o dos días Que es perfecta, porque uso las dos variantes en la misma partida Es básicamente cambiar un arma por otra Es decir, la build es exactamente igual Excepto un arma que se cambia por otra Voy a dejar una partida de fondo Esta vez no la voy a comentar en directo Mientras os hablo de la build Por el hecho de que, como os he dicho Es una partida que me hice hace dos días Pero bueno, está bastante bien Y la vais a entender Básicamente es usar el slam O lo que es el golpetazo en español O heal, que es la curación Vale, vamos a usar esas dos Sobre todo el golpetazo lo vamos a usar Para acercarnos a la gente rápido Y de paso hacer daño Y aparte cuando estemos en lugares cerrados y demás Usarlo Porque cuando caes haces muchísimo daño Aparte de que Le golpeas, como que le levantas en el aire a él Vale, le da como una especie de mini salto En la que se queda ahí medio parado Y tienes que aprovecharlo tú para Terminar de rematarlo, digamos Y eso más el heal, vale Vamos a ganar casi todas las partidas Si jugamos bien, la verdad Esas son las dos habilidades que vamos a usar Y de armas La Riot One Que es el revólver Y la Mammoth La escopeta Esa es la primera variante Y la segunda variante Sería con la Harpy Que es la SMG Y la escopeta Yo recomiendo Más usar la de la Harpy ¿De acuerdo? Porque el revólver El revólver Es verdad que queda más guay Pero reconozco que la Harpy Es mucho más efectiva ahora mismo Que la Riot One Sobre todo si vais un poco faltos de AIN Si tenéis muy buena AIN Usad la Riot Revienta Pero si vais a fallar alguna bala O sea que si oís de Si a lo mejor acierto alguna Pero no se oís de acertarlas todas del tirón Usad la Harpy De verdad es mucho más recomendable Porque no vais a tener problemas de distancia Gracias al golpetazo Y aparte tenéis la escopeta Que en eso si vais a tener que calcular un poco el disparo ¿Vale? No disparéis rápido Vale más que tardéis un medio segundo Un segundo más en disparar Pero que la bala que disparéis Impacte en el enemigo Porque si no Nos va a servir absolutamente de nada Tenéis que jugar con calma Y nada Dicho esto Os dejo con la partida Let's go Que rabia me da que se me escapara Sinceramente Que nadie subestime El poder de este arma nunca Poder tú Que me he dejado tieso Voy con la mina No gracias No gracias Se le va a ir para mí No gracias Se le va a ir para mí Que no Sigamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡O en mensen! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás, güey? ¡Vamos! 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 ¡No llego! ¿Dónde coño están? Que poca gente nos estamos encontrando, ¿verdad? Muy poca ¡Vamos! 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 Just a moment. Be alert, contenders. A sector has collapsed. Just a moment. Have fun. Reloading. Oh, juice. Vamos, 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 vamos. Llegamos. Me quedé yo el último, no lo sabía, no me di cuenta que era el último ahí Estuvo cerca, eh, estuvo cerca ahí El último estuvo cerca ¡Lo reconozco! El Iron Juice Pro ¿Es con el que perdí la partida anterior? Que me hice 15 kills Y quedé segundo, tío Es él, mira, lleva la mina y todo Mina invisible, lleva la misma combinación que llevaba antes O sea, el hijo de puta me mató Se hizo 4 o 5 kills nada más, yo 15, tío Y me mató que me dio dos minas al nivel 4, tío Y él se me escapó dos veces con el puto invisible Y me jodió la partida Y ahora me lo encuentra aquí en squad Y mató a mi equipo A los dos de mi equipo Vale, muy buena Salto invisible llevan Go down, go down, go down Go in combo Estos cabrones van muy por su cuenta Estos cabrones van muy por su parte Estos cabrones sonidos 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 ¿A dónde ibas? Sorry I used to win Perdiste Pues GG Ha estado guay la partida ¡Gracias!